La situación, como todos sabemos, fue una situación muy... una tragedia que hizo que la ciudad de Ushuaia en estos días tenga que tener su hospital cerrado, si bien es el momento para quizás poder comunicarles que no tenemos la estructura edilicia pero que el hospital sigue funcionando, que los profesionales están con muchísimo esfuerzo cubriendo todos los servicios, los dispositivos COVID se siguieron haciendo siempre, los centros de salud, los CAPS están todos abiertos con refuerzo de profesionales trabajando más horas, incluso el fin de semana. La neonatología fue trasladada a la clínica San Jorge, el servicio de emergencias, el 107, fue trasladado al modular donde también funciona cardiología y donde próximamente funcionará el servicio de diálisis que hoy se está realizando en la clínica San Jorge. Nuestra terapia intensiva da apoyo a la terapia de la clínica. Por supuesto, sí, toda la emergencia es atendida por la clínica San Jorge y en el Cochocho tenemos pacientes internados, toda la internación se trabaja en conjunto con la clínica, toda la internación se sigue realizando, tanto de pediatría como de clínica médica y cirugía. Bueno, pero el cuadro de situación actual, digamos, es crítico, supongo, porque de alguna manera salió el doctor Carlos Sánchez Poblenman a pedir que la gente se cuide, que no haya accidentes graves, porque, digamos, no hay demasiado lugar para atenderlos en caso de que sean hechos graves. Por supuesto, la dificultad sobre todo son las camas de terapia intensiva, es lo mismo que pedimos nosotros. Por un lado, los accidentes automovilísticos, y por otro lado, es fundamental cuidarnos para poder lograr mantener la curva como lo estamos haciendo. El hecho de mantener la curva de COVID, de la transmisión, de la manera en que lo estamos haciendo, es fundamental, porque tenemos que lograr que la ocupación de camas de terapia intensiva hasta que podamos abrir nuestra terapia sea suficiente. Gracias. 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 Gracias.